Como siempre se pueden comunicar con nosotros a través de arroba extra pase tanto en Twitter como en Instagram y en Twitter lanzamos antes de cerrar y pasar a hablar de la NBA una breve encuesta y votó a tuya porque medio que salió ahí como la escupimos prácticamente. Sí, bueno, estuvimos barajando distintas opciones pero quisimos saber en función del partido de anoche si la gente cree que si existe o no el pecho frío en el básquet. Esto de si existe o no el jugador o jugadora también, ¿por qué no? Pecho frío. Hasta el momento porque la encuesta está vigente por un ratito más. El 73% nos dice que sí, que cree que existen los y las jugadoras pecho frío. Así que bueno, tienen todavía media hora más o menos para seguir votando y sumándose a la encuesta. Miranda, usted se sale de la vaina por opinar sobre este tema. Sí, estoy totalmente de acuerdo sobre todo con lo que vimos en los playoffs. No solo los Clippers tendrían que ligar en esta también en Houston. Ya habíamos hablado un poquito con Juan Estés que había dicho algo parecido a eso así que no podría estar más de acuerdo con el sí. Sí, ocho oportunidades en la historia que han dejado pasar Los Ángeles Clippers de llegar a finales de conferencia y en esos ocho partidos han perdido. Y me parece que el término, si bien uno juega y se pone el balde en la cabeza, quizá en algún momento lo tengamos que hablar con Gustavo, pero digamos, obviamente excede a estos jugadores. Porque estos jugadores tuvieron tres oportunidades en este caso de ganar, de pasar de ronda y no las aprovecharon. Pero evidentemente los ha excedido. Y bueno, ahí vamos en algún momento a tener que tocar el tema de Doc Rivers, que es otro que no las tiene todas consigo. En mi opinión, me parece que el título con Boston, con cuatro superestrellas en aquel momento como Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen y Ray John Rondo, lo ha elevado quizá a una categoría de entrenador que pareciera que da más de lo que realmente da. Pero bueno, eso es otra cuestión. Vamos a meternos, de hecho, en lo que nos ha entregado la NBA, pero vamos a hablar de un equipo que mencionaba recién, Nacho, que es los Houston Rockets. Bien, ¿cómo podemos empezar a analizar esta temporada y sobre todo la actuación en la burbuja y en los play-offs particularmente de Houston, Nacho, en virtud de lo que se vio? Y haciendo ese rewind obligatorio de decir, a ver, bajaron la alineación después del cambio de Capella a límites insospechados y han competido al menos hasta las semifinales de conferencia. Sí, sobre todo porque primero que tengo que decir que no estoy en contra, que estoy muy a favor del sistema revolucionario que fue Houston, porque no cualquiera se animó a hacerlo, tener cinco jugadores abiertos. Incluso muchos en la liga dicen que la mayoría de la franquicia está esperando para ver cómo salía este experimento de Houston para empezar a probarlo. Ya está el small ball, ya está probado que funciona, ahora este micro ball también yo creo que en el futuro va a ser muy interesante y más equipos se van a animar, pero en lo que es estadísticas, Houston tuvo un rating ofensivo en play-offs de 107.7 puntos y 106.8 de rating defensivo. Después también un porcentaje de asistencia muy bueno, que era el 57.0% y jugaron a un ritmo bastante normal, que era el 99.1%. Son números que mejoraron desde la temporada regular a los play-offs, pero hubo algo ahí en el final que no terminó de cuestionar y creo que por ahí el entrenador no era el más importante que tenía que salir, sí, los intérpretes. A ver, en mi caso me cuesta como ser objetiva respecto de Houston por el hecho de que no es un equipo que me gusta en realidad como juegue, sin embargo, me parece que no podemos dejar de desconocer el hecho de que el estilo que intenta imponer Houston en su medida les ha rendido, sí, creo que, bueno, está a la vista que no como ellos quisieron porque en ese caso hubieran estado jugando la final de conferencia. Sin embargo, creo que sí sirve en el estilo de juego que intentan imponer ellos también, pero no es puntualmente un estilo que a mí particularmente me guste con estos cinco abiertos que presenta habitualmente Houston. A mí me parece que el caso de Anthony, así como le pasó en este caso o en esta oportunidad con Houston y en su momento le pasó también con Phoenix Suns, amerita, creo yo, evaluarlo más allá de los resultados deportivos en función de los resultados deportivos en función de las innovaciones que trae. Y en ese caso me parece que Anthony ha dado unos cuantos pasos hacia adelante y ha hecho su carrera o está haciendo su carrera, si bien es uno de los entrenadores más longevos de la NBA en cuanto a edad calendario, me refiero, me parece que las enseñanzas y algunas cuestiones que ha impuesto Anthony en el juego lo ponen en un lugar mucho más apropiado para el análisis en función a lo que entrega en ese sentido y no en cuanto a los títulos porque Anthony hasta el momento al menos no ha ganado en la NBA ni ha tenido actuaciones sumamente descoyantes, de hecho creo que ni siquiera ha llegado a una final de la NBA. En ese sentido me parece que hay cosas que Houston ha hecho muy bien y de hecho, y me parece que en algún momento se ha mencionado incluso en 3x3, en una charla que han tenido Leo, Eason, Gallego y Juaco, evidentemente lo que se vio de Houston, la burbuja, no es lo mismo que habíamos visto antes. Ya no era darse la Harden que la tenga 20 segundos y que la tire y ya se veían cuestiones como la transición defensa-ataque, como la forma en la cual Houston defendía que para mí era buenísima, que me parece que van a ser tenidas en cuenta para muchos equipos de ahora en más y le empieza también a sacar valor a los internos, es decir, bueno, tienen un valor relativo. Creo que el grande de Anthony siempre fue la defensa, pero en esta burbuja, sobre todo en los playoffs, empezaron a desempeñarse mucho mejor ahí, incluso Harden defendió muy bien, Westbrook que suelen ser los puntos bajos, Westbrook más por falta de lectura que por físico y Harden por lo anterior, pero también demostró que es un equipo que se animó, por ahí también Santander lo escuchaba hablar el otro día, decía que hay que ver si este sistema funciona por momentos o si hay que utilizarlo por un partido entero, eso era lo que explicaba Silvio, decía que para él usarlo por momentos puede ser muy bueno y también hay que ver cómo se van a ir adaptando a los equipos, pero no tengo dudas que va a seguir siendo este sistema muy utilizado y ahora no solo por Houston, sino por el resto. ¿Y sabe el punto a favor que le podemos marcar a Houston? O sea que más allá de intentar imponer una nueva idea de juego, también tuvo por momentos y como decía Nacho, puntualmente en la burbuja en realidad, el hecho de explotar un poco más o de subir el nivel defensivo y hablando puntualmente en el caso de Harden y Westbrook, en el caso de que se mantenga la franquicia, pero me parece que de todas formas eso también se lo puede contar como bueno, para más que nada para lo que sea el futuro y en función de esta actuación poder desarrollar también este estilo de juego que ellos quieren manejar, pero con el agregado del costado defensivo que es una de las falencias que tiene en realidad el equipo. Antes de pasar al loquecito que vamos a hablar de WNBA y lo vamos a dejar a Ivo que es nuestra experta, vamos a ver esos números que recién comentaba medio al pasar Nacho y por ahí hay algún otro datito más que podamos llegar a aclarar. El rating ofensivo de Houston Rockets, esto es en cuanto al pura y exclusivamente los playoffs, los números que trajo Nacho aquí a la mesa, 107,7, el rating defensivo 106,8, el net rating del equipo 0,8, 57% de las anotaciones vienen a través de asistencia, obviamente que el juego basado en el tiro de tres puntos con los cinco abiertos facilita mucho eso, sobre todo tuvo muy buena utilización Westbrook en algún momento de la temporada dentro de la burbuja cuando empezó a entender de que lo de él era romper la primera línea defensiva del rival y ahí poder descargar es cuando me parece que Houston sacó el mayor rédito de esa situación de juego. El AFC 53.5, el True Shooting es el 56,9, un pace de 99,1, el ritmo de juego, fue segundo el equipo en robos 9,1, un equipo que justamente con esta estadística de alguna manera refuerza ese concepto del cual hablábamos que ha defendido bastante bien en función del material con el que cuenta y ha sido el primero en triples convertidos, algo esperable con 203 tiros de tres puntos anotados en estos play-offs temporada 2019-2020. WNBA y obviamente Ivana Garbanas, ¿con qué vamos a arrancar, Ivo? Y me parece que hablar de la actualidad es el único tema que tenemos para empezar a comentar que es el hecho de que bueno, ya estamos en la segunda ronda de play-offs y la primera ronda fue anoche, recordemos que el sistema de play-offs de la WNBA es completamente distinto a lo que nos muestra la NBA, es solamente a un partido y por lo tanto es a un nivel altísimo de intensidad lo que nos muestra la WNBA y como decía, estamos en segunda ronda ya, vamos a tener por un lado a Los Ángeles Spark contra Connecticut Sun, que anoche le ganó, yo creo que de una manera bastante holgada a Chicago Sky, con una enorme diuana owner, tanto en defensa como anotando fue brillante lo de la jugadora, la ex Phoenix Mercury, como decía Phoenix Mercury también ya se encuentra en la segunda ronda de los play-offs de la WNBA en un partido que, no sé si alguien lo estuvo viendo porque estábamos todos también bastante prendidos a lo que era la definición en la NBA pero realmente para el infarto, cosa de estar enganchado hasta el último momento Phoenix logró quedarse con el partido para clasificar a la segunda ronda ante Washington Mystics, Washington que venía en un nivel muy alto también sí había tenido unos últimos partidos muy buenos, estaba levantando su nivel intentando también de alguna manera revalidar el título de campeón recordemos que Washington Mystics salió campeón por primera vez en su historia la última temporada intentó también, como decía, en estos últimos partidos bueno, se quedó con el octavo lugar en la clasificación peleó bastante durante el partido el primer tiempo fue absolutamente todo de Washington le costó muchísimo a Phoenix poder imponerse pero bueno, sabemos que tiene un factor determinante Phoenix como lo es Diana Taurasi con su otra nueva compañera que es Skylar Diggins Smith y terminaron quedándose con el partido en el último tiro del partido justamente, me parece que para agregar un dato extra la venganza es un plato que se sirve frío esa frase, la ley del ex, bueno, se cumplió anoche y hace solamente algunas semanas si no me equivoco fueron dos semanas Washington había cortado a Jay Pedy que Jay Pedy fue justamente la que metió anoche la última bola sobre la chicharra y se quedó con el partido para ganarle 85-84 a Washington y de esa manera mandarlos a casa a las últimas campeones te corta el equipo en el que jugabas en el que jugaste solamente ocho partidos te vas, después te lo tenés que chocar en playoffs y las mandás a la casa encima siendo las campeonas defensoras del título o las últimas campeonas para hablar con propiedad porque ese título no se lo va a sacar nadie no tiene nada que defender es una historia medio cinematográfica si se quiere sí, 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 pero de hecho yo lo que remarco es la frialdad de Jay Pedy para realizar el tiro final es asombroso parece como que lo hubiese tirado seguro de que tenían seis partidos más para disputarse la siguiente ronda así que bueno, admirable lo de Jay Pedy que bueno, enfrentando a su ex equipo justamente lo estamos viendo para quienes nos están escuchando a través de 1contra1web.com desde la app estamos viendo en Periscope pscp.tv barra ucwebradio ahí nos pueden ver y escuchar y estamos viendo justamente la resolución del partido un partido que como pasó en la NBA con el encuentro en Miami y Boston que abrió la serie en las finales del Este bueno, en la WNBA no quisieron ser menos habitualmente no son menos y nos ha regalado un cruce el de ayer entre Washington y Phoenix con la atención al máximo sí, así es así que si todavía no se engancharon yo les diría que no nos va a defraudar la WNBA y tenemos ya lo que sí mañana como recién decía la segunda ronda vamos a tener en el primer turno a Phoenix enfrentando a Minnesota el equipo del Bunker y tenemos también por la otra llave a Los Ángeles Sparks contra Connecticut Sun en un gran encuentro diría yo me parece que en función de lo que comentaba recién del partido de mañana de Connecticut quizá como un punto en contra por así decir me parece que es el tema del equipo tan corto que tiene Connecticut frente a un equipo de Los Ángeles Sparks con Kandans Parker Neka Umi y Seymone Augustus puede llegar a ser un factor importante a la hora de decidir un partido como decíamos a un único juego Exactamente recordemos que las semifinales se van a armar con Las Vegas Aces recibiendo de los que clasifique al peor sembrado es decir no está decidido el cruce porque ese cruce va a estar dado en función al resultado bien y Seattle Storm va a de los dos que clasifiquen a semifinales se va a cruzar con el que mejor clasificación haya tenido Sí, así es porque en el último fin de semana se dio lo que creo que yo que nadie esperaba que Seattle no se quedara con el primer puesto en la clasificación sino que se lo quedó Las Vegas más allá que los tuvieran el mismo récord por diferencia entre los mismos equipos se quedó Las Vegas con el primer lugar así que bueno vamos a estar expectantes de ver cuáles son los cruces a partir de mañana Muy bien antes de irnos a una breve pausa después ya hablar con nuestro entrevistado Miranda a ver pronóstico algo que hoy estuvo muy en boga el tema pronóstico no en redes sociales pero pronóstico para estas series de NBA finales de conferencia obviamente me quedo con con Miami Lakers Miami Lakers mal que le pese a mí a ver es un pronóstico es un pronóstico bueno ya que estamos hablando de pronósticos también los pronósticos para mañana de la WNBA exactamente que ahí es todavía más interesante porque es solamente un partido podés arrancar bueno obviamente no puedo evitar el factor emocional así que voy con voy con Phoenix esta pregunta me es como ya la saben ya saben la respuesta que no la hagan y por el otro lado veo bastante bien a Connecticum Connecticum muy bien muy bien este si no llegas a salir Nacho el próximo programa o no conseguís enlaces ya sabes este quizá haya represalias este abrazo abrazo grande que están conectados ahí Fede Toral y Pablo Gorzuzki nuestros colegas y amigos nuestros colegas y amigos este bueno Pablo está un poco enojado con Harden porque dice que no defiende yo creo que ha tenido una leve mejora y ya hemos visto algunos números que en el poste recibe pocos puntos pero igual me parece que todavía es un jugador con falencias bastante notorias aprovechando que lo mencionas si alguien tiene algún tipo de predicción tranquilamente puede ir a preguntarle a Fede Toral que anoche acertó todo muy bien si si ha habido gente que le ha preguntado a Fede durante mucho tiempo y no le dio ni un mango así no va la cosa por favor bueno nos vamos a ir a la pausa vamos a ver ahora este yo también ah perdón yo voy a hacer las mías yo creo que la final va a ser Boston Celtics Denver Nuggets y también creo que va a pasar Phoenix y el otro cruce que lo tenía acá yo creo que va a pasar Los Ángeles Sparks si ya está dicho aprovecho que yo no lo dije pero en mi caso yo quiero que sea Boston Nuggets la final bueno vos querés que va a ir por el clásico entre comillas yo creo que Denver va a pasar y va a pasar Boston estoy convencido que va a pasar Boston de hecho aunque Miami a mí me gusta bastante pausa con la actuación de Luca Vildosa hoy en el abultadísimo triunfo el último partido de pretemporada de Baskonia ante los franceses de Portes que tranquilamente le podemos jugar mano a mano con saltemos troncos nada que envidiarle a los muchachos más de 60 puntos de diferencia una diferencia irreal para dos equipos de primer nivel europeo en el caso de los franceses en definitiva es un equipo de la proa francesa pero la diferencia ha sido bastante abultada y cuando volvamos sección sin nombre con el señor Sebastián Vega si todo nos acompaña en la tecnología especialmente ¡Gracias! 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 Muy bien, continuamos en nuestra pase aquí por Uno Contra Uno Web Radio y ya está conectado y lo vemos, y le damos las gracias por atendernos, al señor Sebastián Vega. ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo va? Javier Juárez, Ivana Verbanasi, Nacho Miranda, te saludamos. ¿Cómo va eso? Bueno, chicos, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Bien, bien, muy bien. Te vemos muy relajado, así que damos fe que estás muy bien. ¿Cómo la venís llevando la cosa dentro del encierro? Estoy relajado porque recién subí a correr, me bañé, me hice unos mates y estoy acá. O sea, imagínate, estoy súper relajado. Pero bien, disfrutando mucho de la familia, principalmente de mis sobrinos, que crecen muy rápido, pero nada, acá viviendo con mis viejos de hijo único, así que nada, también aprovechándolos a ellos desde otro lado, porque cuando uno se va, que es chico, ahora ya disfrutando lo más grande desde otro lugar, así que muy contento también. Muy bien, esta entrevista no es una entrevista de actualidad, pero no puedo dejar de preguntarte. Leí algunas notas tuyas recientes con gente de Comodoro y es como que estás aún en la expectativa, estás sin equipo. Tu situación sigue siendo la misma, estás esperando a ver si de repente hay alguna oportunidad fuera del país y si no, verás alguna chance aquí. Sí, sí, exactamente. Sí, lo que más, a ver, para que quede un poco claro, lo más interesante, lo que más me importa por ahí es lo antes posible que arranque, porque hace seis meses que estamos fuera de una cancha y todos queremos volver a jugar. Creo que esa es la prioridad. Ojalá que lo que se plantea acá en Argentina, que hacer las burbujas, ya de uno o dos, en uno o dos edes, se pueda llegar a ser y ojalá que todos volvamos a empezar a trabajar, porque es trabajo tanto para nosotros como para un montón de gente que vivimos de esto. Así que, bueno, ojalá que sea fuera o sea acá. Nada, yo agradecido que haya trabajo y que pueda seguir haciendo lo que más me gusta y lo que me apasiona, pero principalmente es eso, estar lo antes posible en una cancha para volver a disfrutar, para volver a sentirme jugador de básquet, que, bueno, que estamos toda una situación bastante, obviamente no solamente los deportistas, sino todo el mundo, pero, bueno, ojalá que se vaya haciendo posible esta situación. Seba, y pensando puntualmente en lo que es la Liga Nacional, ¿cómo te imaginás vos la próxima temporada, una vez que esto se pueda reanudar, justamente a partir de la situación esta que se vivió, no? Sí, yo creo que va a ser una situación, una temporada rara. Es raro jugar sin público, que sea todos aislados en burbujas, es como, obviamente que la gente le da ese plus, ya sea lo que a los visitantes le da esa motivación, es parte del folclore que yo siempre digo de lo que están viendo que es el básquet. Pero, bueno, después hay que estar, nada, son situaciones y mientras que nos digan que podemos empezar a jugar, dada esta circunstancia, bueno, la vamos también a agarrar, porque la verdad que, como se decía, es fundamental estar dentro de una cancha y volver a hacer lo que más nos gusta, porque es trabajo. Pero sí, hay que tratar de acomodarse o de readaptarse a toda esta era, esta nueva época que estamos viviendo, hasta que, bueno, que salga la vacuna o que ya, nada, empiece a mejorar, porque la verdad que, bueno, es una situación complicada y que estamos todos a la misma. Seba, ¿cómo vas? Ahí también decías que estabas entrenando un poco, pero, ¿puntualmente qué estás haciendo para mantenerte ocupado? De todo. Hoy me tocó limpiar, cocinar para cuando llegue mi viejo. Hoy me tocó que llegue a cambiar melodía. Obviamente que siempre encuentro mi momento para entrenar, solo correr, entré en el garage de casa, ¿viste? Trato porque en un momento acá en Guadalhu, estuvimos en fase 1, o sea, no podíamos salir a correr. Después pasamos de vuelta a las 3, ahora estamos, ya nos permite salir a correr y demás, así que a poco, ¿viste? Como que te vas adaptando a la situación o a cada ciudad. Pero después, como te decía, muchas familias, estamos como aislados nosotros, principalmente mis hermanas y mis sobrinos, estamos aislados y lo que hacemos nosotros es vernos nosotros solos. Sin ver amigos ni nada, pero poder vernos nosotros, que bueno, es lo que yo por lo menos necesito y lo que más es feliz. Estudio, estudio coaching, ontológico. Y bueno, estoy con un par de cosas, va a haber alguna que serla muy importante, que la verdad que no sé si lo puedo decir, pero es dentro de muy poquito, así que nada, con cosas, ocupado y tratando de ocupar la mente, porque si no, los días se hacen largos y la verdad que hay días que están buenos y hay días que no son tan buenos, pero bueno, hay que pasarlas como uno pueda. Muy bien, vamos a tratar en este ratito de que sea un poquito mejor el día. Como ya escuchaste la entrevista que le hicimos a tu hermana, no te vamos a agarrar por sorpresa seguramente, así que le pido a Leo que nos ponga la intro de esta sección sin nombre con el señor Sebastián Vega. Muy bien, Seba, vamos a arrancar con la primera pregunta. Olvídate del resultado, como decimos siempre. ¿Cuál es tu mejor partido? El mejor partido que jugaste, olvídate si fue en primera edición, liga, formativas, ese día que dijiste la verdad, este día me salió todo. Yo dos partidos generalmente elijo, con Bahía Blanca este último partido y uno que disfruté mucho, que sentí que jugué bárbaro y que hicimos siempre campeones, fue el Super 8 en Kimsa cuando salimos campeones. Esos dos partidos fueron como que me sentí muy bien. Ahora vamos al... Dos partidos. Bien, vamos a contar tu peor partido. Uf, hay tantos. Está bien, pero a ver, todos tus colegas dicen que hay tantos, pero siempre tenés uno que decir, la verdad, este día, por Dios, tragame tierra porque la patié. El año pasado con Quilmes, sí, fue uno de los peores. Me acuerdo que volvíamos del partido con Lucas Pérez, que es un gran amigo. Volvíamos caminando al hotel y yo trataba de hablarle de basque y venía callado. Yo sabía. Y me dice, vos sos un pajero. Bueno, callate, no molés, no molés, no podés jugar. Es que me empezó a caer a pedo, no sé lo que nos traíamos después. Pero sí, es el partido del ácido. No podés estar así, me recuerdo muy feo. ¿Y cuál fue el mejor jugador con el que te tocó jugar? Ya sea en contra o en tu mismo equipo. ¿Jugador? Sí. Yo creo que Leo Gutiérrez. Sí, sí, sin duda. Por algo es el jugador más ganado de la liga. Sí, aprendí mucho de él y la verdad que con tener los compañeros te da un extra bastante importante. Sí, aprendí muchísimo. Muy bien, vamos con la número 4, Seba. ¿Por qué usás el número que usás? Bien, usás el 17 habitualmente, si la memoria no me falla. Bueno, ¿por qué? ¿Hay algún motivo? ¿Te llegó un día y lo mantuviste? Viste que los jugadores de básquet son, somos, ya mostrados en mi caso, muy celosos del número. En tu caso, ¿por qué es? Yo siempre usaba la 7 por mi hermana. Dice, siempre usó la 7, entonces siempre usaba esa. O sea, cuando me fui a Boca, que pasé de Peñuelo a Boca, no sé quién tenía la 7 en ese momento, y me pidieron que tenía que elegir otro número, elegí la 24, me acuerdo. No nos fue bien ese año, nos fue bastante mal, peleamos el descenso, lo salvamos. De ahí me voy a Kimsa, y también la 7 estaba ocupada. Y entonces, creo que Campasso le usaba en un momento, la 7 estaba ocupada, dijo, bueno, fue la 17. Y me acordé y dije, bueno, la 7 no, bueno, dame la 17. Así que, y a partir de ahí me empezó a gustar, me empezó a tomar cariño y quedó la 17, y después hasta mi hermano usó la 17 por mí, quizá, cómo se invirtió la situación. Bien, muy bien. Hay hirense ahí, muy bien. Con este tema de los números, ¿sos así de las cábalas o no? O no crees en eso. No soy tan de cábalas, sí tengo como, ante los partidos y esas cosas, sí rutina, viste, como uno va haciendo, tratando, no te digo las mismas cosas como exactamente, pero sí como los horarios, yo soy muy estéril con los horarios, tengo que entre las 8, ya a 7 y cuarto estoy saliendo de mi casa, me gusta estar temprano, soy bastante fiacoso, entonces me lleva tiempo cambiar, me gusta hablar, y cuando recién arranco, ya estoy, digamos. Pero sí, tengo como más que nada como rutinas así, que me hacen tratar de concentrarme e ir enfocándome en lo que tengo que hacer, principalmente los días partidos. Bueno, bien, y ahora volviendo al cuestionario, vos recién comentabas que estás estudiando, te pregunto, en caso de no haber sido jugador, ¿qué crees que hubiera sido? Y yo creo que si soy comerciante o algo, sí, estaría trabajando. Sí, me hubiese gustado, me encantó estudiar medicina, me encanta la medicina, pero bueno, por un tema económico de mis padres o por situaciones, creo que no sé si hubiese podido, pero bueno, pero sí me hubiese encantado estudiar eso. ¿Y hay algo que te gustaría cambiar de tu pasado? Uf, qué pregunta. No, yo creo que no. O sea, todo lo que, las cosas se dan por algo y todo lo que fue pasando me hizo ser lo que soy hoy. Creo que es una frase que decimos todos, ¿no? Por ahí sí, me voy a meter en un tema, por ahí el tema de, o sea, todo esto de toda la sexualidad, sí hubiese preferido no haberla pasado tan mal, como que hubiese dicho, si me tocaría al pasado si le eché al Seba de antes y le relajaba un poco, está todo bien, no va a pasar nada. Por ahí eso nada más, pero después, no, estoy muy orgulloso de lo que soy. Bien, buenísima, buenísima respuesta. Vamos con la número 7. ¿Cuál es el mejor entrenador que tuviste en tu carrera? Sí, yo creo que Sergio Hernández me marcó mucho, me ayudó mucho y fue como el que me dio el puntapié inicial, digamos, más allá que en central, cuando yo empecé tuve muy buenos entrenadores y que me ayudaron un montón. Cuando yo tuve la primer salida de mi casa, después de sentar a Peñarol, tuve esos dos años con Sergio, que la verdad que me hizo sentir muy cómodo y, nada, me trataba excelente. Entonces, yo sí de entender mucho el ambiente, porque más allá que yo acá ya jugaba y demás, estaba con mi familia y no tenía tanto, no entendía tanto el ambiente porque no estaba cotidianamente. Todavía yo iba al colegio y demás, entonces iba por bien a entrar a la tarde. Pero cuando fui a Peñarol, sí, y creo que Sergio, por todo lo que implica, me ayudó muchísimo y, obviamente, por algo es el entrenador de la selección argentina. Bien. Vamos con la pregunta número 8. ¿El peor cruce que hayas tenido dentro de una cancha, ya sea con un hincha, un árbitro, un jugador de tu equipo o del rival? Peor cruce. Te voy a contar una, que no es condera profesional, sino que... Me gusta cuando arrancan así las cosas, bien. Imagínate. Agarré el paraguas por las dudas. No, no, pero escuchá, porque fue como que me impactó y fue como... Yo tenía 16 años, ponele, y recién estábamos empezando, nosotros jugábamos en Central, Central ya estaba en la Liga, jugábamos la Liga Provincial, para los que podíamos llegar a tener proyección a Liga, fue guiarnos con la Liga Provincial de acá. Me acuerdo que fuimos a Gualeguay, había un club ahí, y me acuerdo que había una bandeja, me hacen falta, y ahí fue donde hago la... tiro la bandeja, la agarró, y la cancha terminaba, o sea, había... estaba el aro, y una como una reja, a la cintura que me daba, y medio como que me agarré, como que me chocó la cosa, la reja, y había un hincha abajo, y me dice, ¡Eh, puto! y me la dio en la cara, y no me lo olvidé más. Yo creo que ese fue el peor cruce, yo no dije nada, porque el margen tiene 16 años, pero creo que ese fue el peor momento. Sí, sí, fue horrible, como que me remarcó eso. ¿Y cómo se reaccionó a eso? Nada, me dio mucho asco, me di vuelta y seguí, pero creo que en ese momento era muy chiquito, como que el otro más de mención, me llega a pasar ahora, creo que sí, pero después, no, éramos muy inocentes nosotros en ese momento, éramos todos chicos, todos. Bien. Y no sé si escuchaste la teoría de Kyrie Irving, que dijo que la tierra era plana, pero haciendo uso de esa pregunta, te preguntamos si adherís o proponés alguna de esas teorías así, falopas o curiosas, que solo vos pienses. No, 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 creo que no. No, a ver, el terraplanismo es como un movimiento, pero quizá vos tengas alguna creencia o algo que vos decís, che, yo no lo puedo probar, pero para mí esto es así. No, me mataste, no, yo soy bastante de creer en lo que puedo palpar o en lo que veo y en lo que se puede comprobar, principalmente en lo que se puede comprobar. Y después, como que decir, trato de no pensar y no perder tiempo en cosas, pero también entiendo que hay gente que lo entiende, ¿no? Pero bueno, por ahí me gustaría escuchar a algunos que dicen esas cosas. No, pero por ejemplo, hay una teoría, a ver, es costumbre, digo, es costumbre, el tema de, por ejemplo, el salero apoyarlo en la mesa. ¿Bien? Yo no sé de dónde nace eso, es la primera vez que lo planteo, de hecho, pero digo, quizá hay alguna cuestión, incluso hasta cotidiana, sin ningún tipo de perjuicio para nadie, que vos digas, no, mirá, yo la respeto porque, o yo creo en esto y tal vez no tenga un sustento científico. Claro. No, lo del azar puede ser, pero es como que, es como que te lo van marcando, ¿viste? No pasé el azar de forma mal, y vos decís, bueno, no la paso, pero no sé por qué. ¿Qué pecado voy a cometer? Claro, no sé, parece que te van a cortar la mano, sí, eso puede ser, pero no, no, después no, no tengo como grandes así cosas. No, creo que la más fuerte es la de la azar, es verdad, creo que tiene más que ver con lo que uno se predispone, ¿viste? Dice que no, que es yeta, es mala suerte, no sé, y creo que uno se predispone a que puede llegar a pasar cosas. Creo yo, ¿no? No es que diga que sea la verdad. Este es todo respetable, por supuesto. Acá te gustó, vale. Vamos con la pregunta número 10, estamos hablando con Sebastián Vega, en este caso, y le preguntamos a Seba, si tenés alguna anécdota con uno, o con más integrantes de la generación dorada. cuando fuimos a, se quedó en la concentración, y yo tenía, fue, no me acuerdo si fue mi primer año o segundo año en Peñarol, primer año, yo, sí, o sea, yo había renovado mi segundo año, o sea, en el receso, mi primer y segundo año, me llaman a que se fue al premundial, no me acuerdo si fue en Puerto Rico, no me acuerdo dónde fue, y yo fui el último corte, y, y en una selección, creo que fue en Bahía Blanca, o en un viaje, no me acuerdo exactamente, eh, nada, se pueden, me invitan a jugar a la play, y yo no era muy bueno, y justo me tocó jugar con quién, contra Luifa, entonces, y Luifa es fanático, y yo, nada, y de repente, pum, uno a cero iba ganando yo, y nada, y medio que yo me empecé a defender, a defender, a defender, después, eh, nada, medio que Luifa se empezó a calentar, pero bueno, me empató ahí, casi sobre los noventa, y después ya me ganó, obviamente, pero sí, sí, hasta ahí llegué, ¿no hubo revancha? No, no, porque era, era como playoff, porque ganaba seguía, y chau, claro, demasiado con una oportunidad, pero bueno, pudiste comprobar en carne propia, el gen, eh, competitivo del caballero, sí, 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 en todo, de todo tipo, en todos, en todos los aspectos, muy bien, muy bien, bueno, vamos con la pregunta número 11, te pido ahora, tu anécdota favorita, referida al básquet, uff, anécdota favorita, ¿tiene que ser deportiva, o de ser deportiva? Lo más insólito que te haya pasado dentro, fuera de la cancha, tu favorita, la que vos quieras. Voy a contar una que, para acabar sin cuenta, como la idea, creo que estábamos, en, o la barría, se jugó, un clásico, eh, Peñarol Quilmes, que se había armado, un terrible bardo, pero mal, salvo, hubo una suspensión, me acuerdo, sí, 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 y nosotros estábamos en el vestuario, medio que nos, nos resguardaban, digamos, y un jugador, nos decía, un hombre, dice, no, no, salgamos a parar esto, salimos, matan a nosotros, o sea, o sea, duramos dos minutos, hicimos así, cuando intentamos salir, casi nos matan, y nada, nos tuvimos que volver a meter, entraron al vestuario, los pibes, gente cortada, no, 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 un desastre, pero, yo creo que esa es una más, más impactante, es un poco en el básquet, o sea, no está tan bueno lo que pasó, pero bueno, esa es parte del folclore, y creo que ya, no pasan esas cosas, esperemos que no pasen más, pero me tocó vivir una de esas. O sea, básicamente, la persona que dijo eso, creyó que era Gandhi, en el peor momento, digamos. Y era grande, era gigante, pero no, no, no pudo parar, no había chance ir para esa situación, o sea, no sé ni cómo paró, creo que tuvimos como dos horas ahí adentro, se calmó todo, pero no, alto quilombo. Muy bien. Bueno, y hablando de anécdotas, nos llegó algo, ahora te lo vamos a hacer escuchar, y vos me decís si te acordás o no, es una incriminación, creo que se dice así, es una amusación muy fuerte, así que me vas a decir vos, si te acordás o no, de esto que pasó. Uy, qué miedo, ¿eh? Y mientras tanto, vamos a un abrazo. pero yo me acuerdo clarito, no sé si se va a acordar, pero yo me acuerdo clarito, estábamos jugando unos torneos intercolegiales, él estaba jugando al handball, no me acuerdo, no sé qué partido era, yo lo estaba mirando, bueno, la cuestión es que estaban jugando, bla, 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 tira al arco, y había una piba parada en la otra cancha, le pegó en la cabeza, la mina cayó a knockout, jugando al handball, esto hace como, no sé, 15 años, bueno, imagínate que él iba a la escuela todavía. Lo primero que te iba a preguntar, es si sabés quién mandó el audio. Si no me equivoco, sería Fiorotto. Sí. Por favor, defiéndase. Necesitamos saber qué pasó, qué hiciste vos, qué pasó con la chica, se murió de un pelotazo en la cabeza, cómo fue la historia. Fue así, estábamos en el polideportivo acá de Bolivar Chu, y jugamos al tambo, ¿no? Yo era grandote ya, y tenía mucha fuerza, ¿viste? O sea, era medio torbe, pero tenía fuerza. Entonces, había como una cancha, una cancha horizontal y la otra vertical, digamos. Entonces, nada, entre una y otra, estábamos jugando, tiene una pelota, y se me va la otra cancha, pero se me va como lejos, lejos, y alguna chica estaba parada ahí, que hacía hablando con otra. Y de repente, es que viene la pelota, ¡pah! en la cara. La chica hizo esto, hizo, pero así, ¡tac! se evalició. Yo no sabía qué hacer, imagínate. A los 12, y me decían, dale, dale, seguí jugando. Y yo miraba ya, de repente, se iba a la ambulancia. No lo sabés. Pero bueno, por suerte no fue nada. Lo que pasa es que el pelotazo la agarró a la prevenida, pero no, gracias a Dios no pasó nada y sigue viva. Creo que sigue viva. Igual es verdad. Le pregunté a Celia qué había pasado, si sabía algo más. Me dijo que sí, que la chica se desmayó después del pelotazo, cayó la ambulancia, se la llevaron, y que eso es todo lo que saben de la chica que había recibido el pelotazo. Muy, lo pasa, muy, muy fuda mi parte, ¿no? Ahora que lo vea como que estoy tomando pases, pero no había teléfono, no había tanta comunicación, pero supongo que me habrán dicho que estaba bien, y no creo que por un pelotazo vaya a pasar algo tan fuerte, pero fue genial cómo se cayó, pobre, para mí. Muy bien. Le mandamos un saludo, si nos está viendo. Saludo a NN. Y se haya recuperado. Muy bien. Nacho. Bueno, esta te pregunto, te preguntamos sin qué cosa no podrías vivir. No vale decir ni familia, ni amigos, ni básquet. Sin qué, no podría, no, con la comida. Vamos a comer. Sí, sí, sí. Me cuido un montón, soy hiper histérico cuidándome, siempre me doy, me gusto, sí. con la comida. ¿Y con qué comida en particular? Si decís, bueno, a ver, tengo que, esto no me lo saquen, sáquenme un montón de otras cosas, pero esto no. Bueno, en la otra emisión de la nota, hice un podcast con los chicos, unos chicos, unos amigos, y me dice, si tenés que elegir una comida para comer siempre. Y le digo, y ahí me empezó a empezar, dije, el asado. Y me dice, pero pensá que vos tenés que desayunar eso. Y yo, no. Claro, viste, alguna acelada, no. Entonces pensé y dije, mi comida, que preferías la tarta de jamón y queso, es como que va siempre, ¿entendés? Van en el sesuno, van en el almuerzo, va siempre la tarta de jamón y queso. Hacerlo con chocolate. Ah, la podés tomar. ¿Viste? ¿Viste? Comate, re va, sí, es como que, entonces ahí empecé a implementar como que sí, re va, obviamente que las cosas dulces, mato, como te diría, un cheesecake, una chocolate torta, un rogel, un lemon pie, estamos, nos anotamos ahí. Sí, sí, panza ajena, pero son contentes. Se puede. Exactamente. Bueno, quedan tres, vamos con, vamos con, con la, número 13, Seba, ¿qué defecto admitís tener? Aquello que decís, esto realmente no lo pude cambiar, no lo puedo cambiar y no lo voy a cambiar. Uf, me lo pusimos profundo, eh. Ahí te puedo decir un montón de cosas. Uf, para que esto sonó el time, para que puedo atender. Esto es en vivo, eh. Esto es en vivo. Bueno, vamos a ver, ¿qué nos traerá, eh? Nunca, nunca sentí tanta tensión en esta, en esta sección, como, a ver. Era Celia, no, mentira. No, no, porque está en Uruguay. Se escapó para hacer la acusación. Cuál es la pregunta? Ah, ¿qué es lo que no pude corregir? ¿Qué defecto admitís tener? Soy muy exigente, muy exigente, trato de relajarme, soy súper relajado y demás, pero la hora de trabajar y demás soy como muy exigente y por ahí esa misma exigencia que tengo para conmigo a veces se la traslado a lo demás. Bien. Bien, vamos con la, con la número 14. ¿Algún talento oculto que admitís? ¿Algún talento? Yo creo que sé hacer malabares con varias cosas. Es como que soy bueno haciendo malabares. Lo que pasa es que una vez tuve que aprender, porque con esto ya está. Después de esto, no tengo más levante, no consigo más pareja. ¿Por qué alguien se ve obligado a tener que aprender a hacer malabares? Escucha, porque nos topó, nos topó, viste los cursos, los actos que tenés que hacer en el colegio. Es más, si vos le preguntás a mis amigos del colegio todavía se acuerdan, porque hasta nos volamos el traje que me hizo mi vieja. tuve que hacer de pulpo malabarista y tuve que aprender a hacer malabares. Gracias a ti, no hay foto de eso. Hay compañeros de carrera que se están enterando de estos detalles ahora, ¿no? Yo necesito la foto del disfraz de pulpo. Creo que no hay. No, no. Adiós, gracias. Que no aparezca porque ahí sí posta. No, no, no. Hay que buscarla, ¿eh? La vamos a gestionar con Gise. Pulpo malabarista. Muy bien. La última, Nacho. Me están tirando mensajes muy graciosos. Me está matando. Y la última, si tenés que elegir entre ser el el mejor del peor o el peor del mejor, ¿con cuál te quedás? El mejor del peor o el peor del mejor. Yo voy por el por el peor del mejor. Me gusta estar en equipos ganadores. Creo que es más importante el equipo siempre. Y yo siempre prefiero ganar. Puedo hacer 20, 30 puntos, pero perder todos los partidos no me siento contento con esa situación. Pero sí, por ahí, ceder un poco de protagonismo y tener que el equipo funcione y que las cosas vayan bien me resulta mucho mejor a mí. Hay gente que puede pensar lo contrario. Para mí ese es el pensamiento que tengo. Muy bien, contestadísimo. Esto no dolió para nada, Sebastián, así que ha pasado ampliamente la prueba. Yo tengo dos preguntas ya fuera de programa, digamos. Una es si tu hermana al final te puso el aro. O si no. Si seguimos sin aro. No, sin aro. Bueno, el pasaje de factura. Vamos a pasarle. Pongo en algún momento las cabañas, pongo un aro y si seguimos así, pongo un aro y vamos a empezar a poner parqueo o un piso ya como para hacer media canchita, viste, empezamos a pintarla. Bien, y la segunda ya le dejo alguna a los chicos si quieren hacer alguna más. A nivel profesional tengo entendido que tenías alguna posibilidad de ir a Colombia y la consulta más es si eso está definitivamente frío, si forma parte de las chances que podés llegar a manejar en tu futuro inmediato. Esa pregunta. No. Por lo que le dejo mi representante del OS, no. No. Ok. No, es una posibilidad. Ok. Muy bien. Bueno, la recondí, ojo. Sí, está recontra respondida, por supuesto, por supuesto. Está perfecto. No es pregunta, pero Fede Toral dijo que está sumamente contento con tus redes, con tu Instagram puntualmente en esta etapa de cuarentena tuya, mostrando lo que es tu vida cotidiana y en familia. Así que dice que en caso de que dejes de jugar, que si te haces Instagram o alguien, una persona de redes, tienes un seguidor asegurado. Es que todos se matan de risa, es que mis viejos son muy show, son muy aparatos, entonces los agarro en cada situación y ellos dicen, te saco una foto, pero si saca, pero claro, no saben que yo las subo a las redes, ¿entendés? Es como que no toman conciencia, es nada, nos matamos de risa, la verdad que eso trato de ponerle un poco de alegría a todo lo que está pasando y nada, distendernos un poco, nada más. Bueno, Seba, hablando de distender, ojalá hayamos cumplido con eso en este rato y te agradecemos la charla y la predisposición para hablar con nosotros, así que un millón de gracias y lo mejor para lo que viene en tu carrera profesional y personal. Bueno, muchas gracias a usted por la buena onda y bueno, espero que la hayan pasado tan bien como yo. Seguro y ojalá, como se suele decir en esta radio, la próxima vez que nos veamos sea en una cancha de básquetbol. Por favor, por favor, que se sea, lo antes posible. Por favor. Muy bien, gracias Seba, abrazo grande. Un abrazo para todos, gracias. Pasó el señor Sebastián Vega, uno de los mejores aleros que tiene en nuestra competencia en la Liga Nacional, veremos a ver dónde juega la próxima temporada y se nos fue el programa, Verbanás, Miranda, creo que estuvo, tuvimos una gran participación hoy, ha sido un gran programa. Así que bueno, abrazo grande para los dos y nos veremos el próximo miércoles. Nos vemos la próxima. Saludos. Muy bien, Margo en controles, como siempre, Verbanás, Miranda Juárez, aquí en el comando, ha pasado el extra pase versión número 97, ya viene de lado a lado, porque ya viene Fernando Martínez La Rosa, Javier Rulo Sena y Miriano Colman con todo el análisis y la actualidad del metro uruguayo con amplia presencia argentina, quédense en la continuidad de Uno Contra Uno Web Radio. Gracias a todos, quédense en casa y buena semana. Chau, chau.